Bien, ya se retiró, pasó por el puesto de control y ya se retira el vehículo número 306. Siguen de a poquito llegando el resto de los vehículos en este cierre de la Líida Car 2015 aquí en el autódromo de las Barbancas de Varadero. Va a recibir seguramente ahora la distinción que le va a entregar en mano el mismísimo intendente de Varadero, Aldo Mario Paroza. Distintos portales nacionales obviamente ya reflejan lo que es la finalización de esta edición 2015 del Dakar. Telam, por ejemplo, hace ilusión a los campeonatos de Marc Comá y de Rafael Zonic en Cuadre. Infobae titula Dakar, tía final, dos campeones inéditos y dos viejos conocidos. Ya está todo definido, el polaco Zonic y el ruso Maradev se consagra...